¡Eso! ¡Cuarto grado! ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso para estas bellas niñas! Y llegamos al departamento de Ancas, cañero de San Jacinto. Esta lanza es del departamento de Ancas, provincia de Santa, pueblo de San Jacinto. Representa la festividad de carnaval que se hace en honor a la caña en dicha región abunda. Vamos a pedir a los papitos, por favor, agacharse un poquito, que están invadiendo. No están invadiendo, por favor, el escenario, para que sus hijos puedan desplazarse de la mejor manera. Hay invasión acá. Todos los papitos están muy emocionados. ¡Vis! Continuamos con los cañeros. Donde se quema la caña y sale la azúcar. Los jóvenes solteros y las doncellas bailan en honor al patrón San Jacinto. Los meses de junio, con la festividad de San Pedro y San Pablo. Cañero de San Jacinto. Fuertes aplausos, pues, para el aula de cuarto grado. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte los brazos! ¡Fuerte los brazos! ¡Fuerte los brazos! ¡Fuerte los brazos! ¡Vámela, ve, vámela! ¡Fuerte los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Gloria, San Jacinto! ¡Gloria! ¡Gloria, San Jacinto! ¡Gloria, San Jacinto! ¡Gloria, San Jacinto! ¡Gloria, San Jacinto!